Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo Efesios 2.20 Con ustedes, el Pastor Ángel Paucar Dale fuerte el aplauso al Señor, vamos Iglesia Tienes poder y tienes autoridad y estás en la casa de tu Padre Celestial Que mañana tan gloriosa para alabar a Dios Que mañana tan preciosa de estar bajo su poder y su unción Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor Incline su rostro ahí Y vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que sea Él El que dirija como hasta este momento Y que el Espíritu de Dios lleve una palabra a su corazón Padre yo me presento en esta mañana delante de ti Y delante de esta congregación numerosa que tú salvaste Señor Tú pagaste un alto precio por ello Señor Y le distes a cada uno vida eterna Yo pido Señor que esta mañana tu palabra penetre en cada corazón Cancelo toda voz, ya sea del hombre o diabólica Que no esté de acuerdo a la voz del Espíritu Solamente la voz del Espíritu Santo sea oída en cada corazón En cada vida Señor Y así como tu palabra dice que como la lluvia desciende del cielo Y riega la tierra y no vuelve allá vacía Así hoy tu palabra Señor Llegará a cada corazón He orado Padre en Cristo Jesús Amén Vamos a buscar la Biblia en Mateo capítulo 16 El versos 18 y 19 ¿Cuántos trajeron Biblia esta mañana? Es una espada de dos filos la que usted tiene Y esa tiene poder y tiene autoridad Vamos a estar hablando acerca de un hombre Cual Dios le dotó de autoridad, de poder En cual un hombre que caminaba con Jesús Y este hombre tuvo una revelación tremenda Para declarar que él era el hijo de Dios Aleluya Lo tenemos hermanos Dice Y yo también te digo Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán contra ella Y dice la Biblia en versos 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra Será desatado en los cielos Aleluya Que preciosa la palabra de Dios Que maravilloso saber que tenemos un Dios Que nos ha dado todo poder y toda autoridad Y todo lo que hagamos aquí en la tierra Tiene que ver con el cielo Y todo lo que se haga en el cielo Se tiene que ver aquí en la tierra Aleluya ¿Por qué no en esta mañana Le dices a tu hermano Jesús Te llama Pedro La Biblia dice Que Jesús le dijo Yo también te digo Que tú eres Pedro Yo también te digo Que tú eres roca Yo también te digo Que estás llamado y equipado Para predicar el Evangelio Yo también te digo Que estás en este lugar Porque eres una piedra preciosa Aleluya Por eso dice la palabra de Dios Que cuando Jesús le pregunta A los discípulos Le dice ¿Qué dicen el mundo acerca de mí? Entonces ahí la gente le dice Uno Tú eres un profeta Tú eres Etcétera, etcétera Le empiezan a decir a Jesús Pero Jesús le hace la pregunta Dice Pero ustedes ¿Qué piensan de mí? Entonces Pedro lleno De esa presencia de Dios Le da una revelación profunda El Padre Y le dice Yo sé que tú eres El Hijo de Dios ¿Cuántos saben que Jesús Es el Hijo de Dios? Entonces tú eres Pedro Porque ha llegado La revelación a tu vida Porque tú Tienes la revelación Que ha venido del cielo Dice Pedro No te lo reveló carne Ni sangre Te reveló mi Padre Que está ¿Dónde? En los cielos Él te ha revelado Dice Por tanto Dice Jesús Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Dice la iglesia de Jesucristo Está fundado Sobre la roca Que es Cristo Jesús Ahí estamos sentados Ahora mismo En lugares celestiales Junto con Cristo Jesús Amén iglesia Entonces Dios es santo Y él está diciendo A su iglesia Pedro le dice Tú eres el Hijo Del Dios viviente Tú eres el Santo Tú has venido Para salvar al mundo Pedro le está declarando A Dios Y Dios dice Si Pedro Yo soy Jesús Y a ti Te voy a dar La seguridad Que cuando predique Tres mil Se conviertan ¿Cuántos se convirtieron Cuando Pedro predicó? Tres mil personas El segundo sermón Cinco mil Una iglesia De ocho mil En una semana Gloria a Jesús Tremendo Dios Dele fuerte al Señor Dele fuerte al Señor En Hechos capítulo 2 Entonces Vea usted Que Pedro todavía No estaba lleno Del Espíritu Santo Pero Pedro Tiene una tremenda Revelación En Hechos capítulo 2 El verso 2 dice Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban Sentados Ahora si Pedro Acaba de recibir El poder Y la autoridad Que viene Del cielo Entonces iglesia Para empezar Un ministerio Para empezar Caminar con Dios Para empezar A vivir Esta palabra Tenemos que esperar Ser llenados Ser llenados Del poder De lo alto Así como Pedro Fue lleno Del Espíritu Santo Y el verso 4 dice Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen No es según La denominación No es según Tal religión Es según El Espíritu De Dios Les dio Que hablasen En aquel día La iglesia De Dios Es según El Espíritu Santo La iglesia No está Fundamentada En una religión La iglesia No está Fundamentado En el catolicismo Con los mormones Ni los testigos De Jehová Jesucristo Es la piedra Angular Cristo Jesús Murió por la iglesia Y él se ha levantado Para rescatar Su pueblo De la cual Tú estás Hoy en este lugar Y Dios Te dice Yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre ti Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del Hade No prevalecerán Contra ella No van a poder El diablo Contra ti Aleluya Dale fuerte El aplauso Al Señor Las puertas Del infierno Retroceden Y tú avanzas En el reino De Dios Pero tienes Que ser lleno Del Espíritu Santo Lo único Que teme El diablo Es a un hombre Y una mujer Lleno del Espíritu De Dios La enfermedad Huye El dolor Huye El cáncer Huye El demonio Huye Porque estás Lleno del Espíritu Santo De Dios Aleluya Caso contrario Él se puede burlar Ahora vea Usted lo que dice La iglesia Es la única Que porta O es portadora De la gloria De Dios La iglesia Usted que está Sentado en ese banco A usted Que lo creó Dios Le dio Un tremendo Poder Y usted Es el que Lleva La gloria De Dios En las naciones Usted es la luz En un mundo Perdido En medio De las tinieblas Usted tiene Que alumbrar Usted es la sal De la tierra La luz Del mundo Entonces dice Dios Como tú eres Luz Y sal De la tierra Sobre ti Sobre esa fe Sobre eso Que has creído Yo estoy Edificando Mi iglesia Dios Está edificando Una iglesia Fiel Y una iglesia Verdadera Si vas Por otro Camino Que no sea Cristo Jesús Entonces No es la verdadera Iglesia Cristo Jesús Fundó una iglesia Por medio De su hijo Jesucristo Y las puertas Del infierno Hermano No van a prevalecer Contra ella Gloria a Jesús En el antiguo testamento Cuando el pueblo de Israel Recibió la presencia De Dios Si desea conocer Más sobre nuestro ministerio Llámenos al 917-416-9540 New York O escríbanos A nuestro correo electrónico Ministro Ángel Baucar 1 Arroba Hotmail Punto com O visite nuestro canal En YouTube Diagonal Ángel Baucar Arroba La 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 De la Gracias por ver el video.